Con un cántico nuevo para el Señor, hay que darle un cántico Aleluya, vamos a cantar el cántico al Señor Dice el Salmo 95, 6, así De mí adoremos y poseémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor De mí adoremos y poseémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Hacedor Y nosotros el pueblo de su prado, y oveja de su mano soy Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Hacedor Y nosotros el pueblo de su prado, y oveja de su mano soy Aclamar, aclamar, aclamar a Dios con alegría Aclamar, aclamar, aclamar a Dios con alegría Aclamar, aclamar, aclamar a Dios con alegría Cantar la gloria de su nombre Y poner esa gloria en su alabanza Y decir cuán asombrosas, cuán asombrosas son tus obras ¡Aleluya! Dice Salmo 103, 1, 2 y 3, así Bendice el mamí a Jehová, sí Bendice el mamí a Jehová, sí Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice el mamí a Jehová, sí Bendice el mamí a Jehová, sí Y nunca te olvide de sus grandes beneficios Bendice el mamí a Jehová, sí Bendice el mamí a Jehová, sí Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice el mamí a Jehová, sí 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 Él es, Dios fuerte, Padre eterno. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¡Aleluya! Te exaltamos, Padre. A ti sea toda gloria, toda honra. Te adoramos, Señor Jesús.